Hola, hoy vamos a hacer un frosting súper especial, es un frosting de chocolate fudge. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de fudge? Pues cuando nosotros probamos ese chocolate así denso, como especial, ese es el frosting que vamos a hacer hoy. Para ello vamos a necesitar 4 onzas de chocolate negro fundido a temperatura ambiente, que son 120 gramos. 2 tercios de taza de mantequilla a temperatura ambiente, que son 150 gramos. 1 taza y 3 cuartos de azúcar glas tamizada, que son 160 gramos. Y cucharadita y media de vainilla. El chocolate tiene que estar derretido, pero tenemos que tenerlo a temperatura ambiente para que luego no se nos vaya a derretir toda la mezcla. Entonces lo primero que vamos a hacer, una cosita previo. ¿Cómo vamos a fundir el chocolate? Pues en el microondas o a baño en maría. Da igual, cualquiera de las dos no funciona, la que le funcione a ustedes es mejor. Entonces, acto seguido, vamos a batir nuestra mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente. Si pueden dejarla más bien un poquito como más frita que la temperatura ambiente, pues mejor todavía. Para que tenga mejor consistencia. Le damos un golpecito de batidora. Y le vamos a ir añadiendo el azúcar glas. Vamos a añadirle lo último que nos queda del azúcar. Y terminamos de batir perfectamente. Ya tenemos completamente mezclada la mantequilla con el azúcar. Entonces añadimos la vainilla que le va a dar un aroma especial. A continuación, vamos a irle añadiendo poquito a poco el chocolate. Y una vez que tenemos todos los ingredientes mezclados, entonces vamos a subirle un poquito la velocidad y vamos a batir aproximadamente como unos 2 o 3 minutitos más. Y así aireamos un poquito más el frosting. Bueno, ya hemos terminado. Ya han pasado 2 o 3 minutitos que le hemos puesto la batidora. Y bueno, esta es la textura que nosotros queremos. Fíjense cómo está, cómo queda nuestra batidora. Esta es la textura que nosotros necesitamos que tenga firmeza. Ok, aquí se los voy a enseñar mejor. ¿Para qué nos sirve este maravilloso frosting que le hemos regalado hoy? Pues nos va a servir para decorar cupcakes, para rellenar y cubrir tartas. En fin, hasta para comérselo a cucharadas, amigos. Así que bueno, este es nuestro regalo del día de hoy y espero que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias!